VIDEO EXCLUSIVO PARA MUJERES Así que si eres hombre, shh, shh, siguiente Bueno, básicamente muchas mujeres me han preguntado recientemente ¿Cuál es el mejor consejo de amor específicamente que le puedo dar a una mujer? Dicho sea de paso, pequeño paréntesis ¿Cuál es el mejor consejo de amor que puedes darle a una mujer? Déjame saber en los comentarios, hazme un stitch, un pegar, un dúo, lo que sea ¿Cuál es el mejor consejo de amor que le puedes dar a una mujer? Voy yo primero y no te voy a dar uno, te voy a dar dos Y estos dos consejos me atrevo a decir que si los aplicas van a cambiar la trayectoria de tu vida Punto número uno, si no lo has hecho aún, cuanto antes ve y haz una psicoterapia Toma conciencia de tus heridas de la infancia y tienes que sanarlas No sabemos lo que no sabemos Por lo tanto es importante hasta que te priorizas y tomas conciencia de esas heridas Y las sanas, bueno hasta ese entonces vas a seguir atrayendo hombres Y vas a aferrarte a hombres que no solo te van a causar mucho sufrimiento Sino que van a seguir tirando sal en esa herida y no te van a dejar sanar esas heridas del pasado Dicho sea de paso, pequeño paréntesis, esto no es conmigo, yo no hago psicoterapia Así que no me busquen para este punto específicamente Y punto número dos, tienes que sanar tu relación con el dinero específicamente Esto implica aprender a manejar tus finanzas personales Aprender cómo crear riquezas y también generar independencia económica Lamentablemente por muchas cuestiones sociales, culturales y hasta históricas me atrevo a decir Muchas mujeres están esperando a que un hombre venga al rescate Y esto hace que la mujer elija hombre desde la necesidad, no desde la compatibilidad Haciendo que la mujer se aferre a hombres muy tóxicos Bueno, precisamente, por la necesidad Bueno, estos puntos que te acabo de mencionar No solo te van a dar más libertad Sino que te van a traer una vida mucho más satisfecha Espero que ayude, nos vemos en la próxima Chau